Ahora no tengo madre como para... Bueno, despacito... Churubi! Churubi, Churubi! Vamos Norman, vamos! Pelelo, pelalo! Ya, el celular! Dejalo que se vaya, dejalo que se vaya! Cuando ve... Lo levanta de facilito, levanta de facilito Levanta de facilito Levanta de facilito Si recién... Vamos equipo 1! Vamos equipo 1! Vamos equipo 1! Vamos! Ya está entregando Ah, si? Como dice Marcelo? Vamos mi negro! Vamos! Pfff! Está muy flojita la ceja... Se me ajusta un poco o la dejo? Espérame, espérame, espérame... Espérame, espérame... Espérame, espérame... Esa caña es dura... Esa caña es dura, eh! Se ligra... Se ligra... No, no, no... Cuidá la tanza... Cuidá la tanza, eh! No, no, no... Mantenelo firme... No importa... No importa... No importa... Lo que tenés alcanza... Eso... Ahí se va a ir... Lo mismo... El mismo movimiento... Acá recoges... Y luego hasta así... Ya está entregado... Casi está levantando para allá... Chuechito, chuechito... ¡Ajá! ¡Qué loco! Va a salir el pedo en la máquina... Estoy filmando, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale ruido! ¡Pero un olor! ¡Pero un olor! ¡Qué loco! ¡Va a salir el pedo en la máquina! ¡Estoy filmando, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hacé lo mismo ahora claro de otro hermano, vení. No, vení, vení. Me voy a perder la filmación, hacéle vos. Estás aflojando las rodillas te digo, eh. Mirá, mirá, mirá. Aprovechen, aprovechen ahora que es gratis. No podías hacer nada ahora, estás cagado. Ahora bajá despacito, vení acá abajo. Para el que está tirando ahora. Bueno, bueno. Ah, voy allá. Igual se afloja la estrella o no? Si, si. Está acercando, está acercando. Ya no está viendo, eh. No le vayas a patear, eh. No le vayas a patear, eh. No hay ninguna duda acá. No voy a hacer ningún chiste. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Confiado. Confiado. Confiado, confiado. ¿Sabes? Ya terminamos la hora y si. A hora de tiempo. Un poco. Ahí duro. Un poco. Un poco. Un poco. Lo agarramos de la cola che Si Bajalo porque no sabe como esta agarrado Si Nos esta dando vueltas eh Se hacen como 20 El que lo clavo Piense Piense Si Piense Ven Piense Piense Esta por fio el bicho eh Si Lindo el loco eh Esta lindo de la cola Esta lindo de la cola Por la razón pelea Cachorrito Si No digo cachorrito pero Eh Esta Esta es un cachorro No un cachorrito Un cachorro eh No un cachorro No un cachorro No un cachorro No un cachorro Que lindo el bicho No mamá Bien no mamá Bien bien Tranquilo tranquilo así como va Así como va Así como va No un cachorro Oh Vamos carajos Que hacemos? Lo solchamos? A flojo? Si Ahora renajate Jajajaja Que vayas pescar y lo te ves No mamá